Entre cenizas, los equipos de rescate y búsqueda tratan de hallar supervivientes tras la erupción del sábado del volcán Semeru en la isla indonesa de Java, que ha dejado ya 15 muertos y 27 desaparecidos. Las fuertes lluvias y bolsas de aire caliente que emanan del volcán están dificultando las tareas de rescate entre las 11 poblaciones asentadas en la ladera del monte. Además, 51 personas resultaron heridas con quemaduras, de las cuales 35 se encuentran con pronóstico grave. Unas 5.200 personas se han visto afectadas por la erupción del Semeru, de las cuales más de 1.700 han sido evacuadas a los centros habilitados. La enorme erupción del volcán, ocurrido el sábado alrededor de las 3 y media hora local, provocó un enorme tsunami de ceniza que eclipsó el sol y sumió en una profunda oscuridad momentáneamente a las poblaciones anexas al monte. Casi 3.000 casas y 38 colegios han resultado dañados, además de un puente clave que conectaba a dos de los principales pueblos de la región.